Hola chamigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Vamos a conseguir Meltan Shiny Pero primero vamos a reclamar la investigación del profesor Wailo Muchas gracias al Capitán Julio Que fue el que nos regaló la investigación Y ya con esto, pues puedes evolucionar Meltan Y tener Melmetal con ferro puño doble Nos dan los lentes, los guantes, los pantaloncillos La chaqueta, las botas, 25 caramelos Y encuentro, encuentro con quien, encuentro con quien Con un Melmetal, vamos a ver Y ahí tenemos a Melmetal Wow, se ve chido 1515, vamos a ver si sale el CNIbis Vamos a darle más Le hubiera tirado una piñita dorada, ¿no? Pero bueno, ahí está, vamos a ver si queda la primera 1, 2 y 3 Ahí está, Melmetal, vamos a ver si sale 100 por favor Ah, salió malísimo Pero con el movimiento exclusivo de ferro puño doble Así que vamos a completar la investigación del evento Y a conseguir Meltan Shiny El cuarto Meltan y sale el Shiny GG 822 puntos de combate Meltan Shiny Vamos a ver si me da el CNIbis El cuarto Meltan y Shiny, ¿eh? Así que abran esas cajas de Meltan, por el amor de Dios Vamos, dámelo 100, dámelo 100 Bueno, no me lo dio 100 Pero primer Shiny Muy bien, chas, amigos Y rápidamente vamos a reclamar la primera fase de la recompensa A ver si la alcanzamos a acabar ahorita Quién sabe, qué tal si sale otro Shiny de otro Pokémon Y... Un Monkey asqueroso ¿Yo para qué quiero? Un maldito Monkey No, 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 no A ver, vamos a ver qué sigue Oh, no, ahí está un Meltan, ahí está un Meltan No, no, no Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ok, no salió Shiny Pequeñito Está tan chiquito Así bonito A ver si ahorita nos sale el grandote Vamos a ver ¿Qué tal si sale 100 chiquito? Lo evolucionamos y todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Ay, XS Ay, vean que está bien chiquito Es una... Una tuerquita Ah, salió malísima Pero bueno, lo dejamos para los concursos Pokémon de Poképaradas Tercera fase completada Aquí nos dan Pokébolas, todo eso Y vamos a ver si aquí sí nos dan un buen encuentro con algún buen Pokémon Por favor No, ma No, no, no Muy bien, tercera fase completada Módulo Cebo y toda la onda Vamos por Greninja Ash Que va a salir en esta investigación lo más probable Un E... Tú no eres un héroe Tú no eres Greninja, machoque Tú no eres Greninja Efe, papus Efe Eh... Ya me acabo de enterar, brothers De que la investigación aquí se va a pausar Supongo que se activará Hasta que... Eh... Hasta que... Que esté Giovanni El 25 Que sea el evento del equipo Rocket Es cuando va a estar esta investigación Vamos a hacer Shiny Check ¡No! Así que... Pues nada, no vas a poder llegar hasta esa fase Eh... Será que Niantic no tenga programado todavía Que sigue en la siguiente fase Y te vaya a dar algo bueno Un Mute Oscuro Eh... Un Greninja No sé, ¿no? Ya veremos Segundo Shiny, brother Segundo Shiny Lo vuelvo a repetir Abran esas cajas de Meltan No, hombre, brothers No, hombre Qué belleza Segundo Meltan Shiny pa' casita Primer día del evento No, 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 no No te vayas No te vayas, pequeño No te vayas, pequeño Oye, Meltan Ahí está Vamos a ver Es el segundo Shiny del día O sea Abre tu caja ya Terminando este video Ve y abre tu caja ¡Ufales! ¡Ufales! Casi 100 Déjenme lo purifico Y se hace 100 Ah, no No es oscuro Tercer Tercer ¡Shiny! ¡Ay! Pacasita Tercer Meltan Shiny En una sola caja de Meltan Lo vuelvo a repetir Terminado este video Ve y abre tu caja Que no se te pase Vamos a ver si Pues salió bueno Ah, salió decente para PvP ¿Eh? Nada mal Muy bien, chavos, amigos Pues estamos a punto de terminar el directo Vean Conseguimos Tres Meltan Shiny Y el que salió Ahí decente Para PvP Más o menillos Pues Es el que Evolucionamos Ahí para que vean El Shiny Que la verdad Se ve Miren como se ve De atrás ¿No? Pero bueno Tres Meltan Shiny En una caja La verdad que lo veo Bastante bueno Muchos caramelos XL Muchos caramelos normales Polvasos Todo Lo que me causa intriga Es esto ¿Será que se venga? Greninja Siento que esta investigación Está pausada Porque Vamos a tener Que esperar a que salga El evento del equipo Roque Del 25 Y tal vez Nos pida Derrotar A Giovanni Para poder pasar A la siguiente fase Pero ya veremos Que Pokémon nos da Esperemos Realmente valga la pena Porque si es Una Pokémon Basura Pues Para que tanto Hacerla de emoción Así que che amigos Pues hasta aquí El video Si les ha gustado Like suscribirnos Buenas vibras Con sus Meltan Shiny Y vayan Y abran su caja Nos vemos en un próximo video Adiós